El décimo año de educación y edad básica va a la gestión del máster Sorraya Ovea en su familiar, directora del máster educativo ubicado en Villanueva. La actora ya se presenta y hace su paso frente a estas tribunas y que es lo que va a quedar anjado en los últimos 16 años de vida en la actora. Seguimos formando con los colores de la materia de naranja, el verde, el blanco y el rojo un letrero que dice Lora Naranjal en sus 56 años, entiendo que lo van a soltar porque están los lobos de edio, se llevarán puestas en el cielo este mensaje de que estamos viviendo en Naranjal la fiesta de actualización y la Escuela de Educación Pásica de la Vigilidad Rosemena rinde homenaje a Naranjal en su fiesta. Vamos a ver que nos tienen preparado este grupo de la primera, desde la más pequeñita, participando con esta función física de sentirse en Naranjal, de nacimiento y de corazón, y celebrar a los últimos 16 años de vida en la actora. Y celebrar a los últimos 16 años de vida en la actora, el blanco y el rojo, el blanco y el rojo, para que le dense. La Escuela de Pásica de la Vigilidad Rosemena rinde homenaje a Naranjal en su fiesta. La participación de las pastoneras y de la música de la Escuela de Educación Pásica de la Vigilidad Rosemena rinde homenaje a Naranjal. no está por demás recordarles cuiden sus pertenencias en esto a todos los jóvenes aprovechan los caminos de los agentes para llevarse de sus colores, carteras y lo que encuentren a la posición así que para pasar se dice que esta fiesta le hemos escuchado con nuestras pertenencias especialmente con sus niños también no los tienen de vista y la participación de la Escuela de Educación Música Calumulio Conocenena y la participación de sus marcas de música